Un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica rabiosa, eres de todas las más hermosas Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica rabiosa, eres de todas las más hermosas Ey, bitch, ya Dame un besito, un chiquito, un kiss Tome tu la boca, te lo va a emitir Te la quema para mi curiosidad Esa boca hermosa te quiero besar Dame un besito, un chiquito, un kiss Tome tu la boca, te lo va a emitir Te la quema para mi curiosidad Esa boca hermosa te quiero besar Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica rabiosa, eres de todas las más hermosas Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica rabiosa, eres de todas las más hermosas La más hermosa, que bella cosa Piquete de diosa, otra cosa Tremendo booty, cuando lo mueve se pone puti Con su pizza, el y perfumante, tú disfrutes Tú quieres mamá, acércate a tu papá Que la vida es una, el tiempo ya se nos va No importa lo que digan que se otan Quiero comer bizcocho sin llevarte a la boda Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica rabiosa, eres de todas las más hermosas Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica rabiosa, eres de todas las más hermosas Yo te doy un beso mamá, nos vamos de acá Bóntate conmigo en mi nave espacial Yo quiero llevarte a conocer un lugar de donde nunca Vas a querer regresar y con un beso nada más Tú descubrirás, como tú y yo nos vamos a conectar En un viaje, hacia el nunca jamás En un viaje, de donde no volverás Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica rabiosa, eres de todas las más hermosas Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica rabiosa, eres de todas las más hermosas ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Al, P, S, No Dani Paz Dice así, dice así Bonnie Loving Tilo Angel Melody Brian Yo soy de Producers Sí, sí Desde Argentina, el colega que va a ser su colega La Unión Más Tres Puerto Rico Y Argentina Gua El Tastillo Music Música Música Música